¿Quieres cambiar la región en PlayStation 5 y no tienes idea de cómo hacerlo? Pues quédate en este tutorial porque te lo voy a enseñar paso a paso, ¿vale? Vale chicos, lo que tenemos que hacer es ir a la parte donde tenemos la PlayStation Store, ¿vale? Una vez que hemos clicado en la PlayStation Store nos salen muchas opciones y nosotros lo que vamos a hacer es ir a la parte donde tenemos pues un buscador, un corazón, un carrito y tenemos los tres puntos, los que nos importan nosotros son los tres puntos, ¿vale? Vale chicos, lo que vamos a hacer nosotros es clicar en los tres puntos, ¿vale? Vamos a clicar en los tres puntos, si clicamos en los tres puntos nos salen una variedad de opciones como métodos de pago, canjear código, suscripciones, historial y tal Nosotros vamos a la opción donde pone país de la tienda, ¿vale? Nosotros vamos ahí y aquí nos sale país de la tienda y te sale una opción donde pone seleccionar el idioma de tu país y el país y el idioma, nosotros vamos a la parte donde pone Spain, que es España, ¿no? Este es el sitio donde habito yo Y lo que vas a hacer es elegir pues la región que tú quieras Tienes Malta, Italia, Lesumburgo, Polanda, Noruega, Romania, Eslovaquia y tantos, ¿no? Tú vas a seleccionar y al final una vez que selecciones la región que quieres tú seleccionar y en la parte que hay abajo, en la parte inferior, tenemos una opción donde pone confirmar Pues tú lo que vas a hacer es darle en esa opción de confirmar y ya has acabado Si este vídeo te ha ayudado un montón de cómo vas a cambiar tu región en PlayStation 5 Se agradece que te suscribas al canal y darle un like Y nos vemos en otro tutorial ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!